Buenos días, estamos aquí para presentar el segundo Open de Taekwondo de la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento de Afad del Pi apoya al máximo el deporte, apoya el Taekwondo. Los hoteles los vamos a tener llenos, se espera una participación de unos 900 competidores. Está la modalidad, tenemos Hapkido, Taekwondo, Combate y Punches. Este año vamos a tener aquí el placer de tener con nosotros a Brigitte Yahweh, medalla de plata en Londres 2012. También tendremos a Juan Antonio Ramos, dos veces campeón de Europa y dos veces campeón del mundo. Y al maestro Kitu Dan, que en su palmares cuenta con ocho medallas de oro en campeonatos de Europa. Y lo que va a hacer esta persona es un seminario de Punches. Me gustaría agradecer el gran trabajo que realiza el Club Netuno de aquí de Afad del Pi con Tomás Elacid a la cabeza para que se celebren todo este tipo de eventos. Y como no, a la Federación Valenciana de Taekwondo que también está ahí apoyando. Sobre las palabras que ha dicho Óscar, evidentemente estamos intentando realizar por segunda vez este Open Internacional de Taekwondo. Es un trabajo que ya llevábamos tiempo pensando que se debía realizar aquí en Alfa del Pi. Y nosotros, como sabéis, esto se ideó de forma que no fuera un campeonato normal de un día, sino un campeonato que se considerara como una especie de vacaciones, ¿no?, de promoción del pueblo. Bien, en primer lugar, agradecer una vez más este año al Ayuntamiento de Alfa del Pi toda su colaboración. El año pasado se portaron con nosotros muy bien, nos atendieron en la medida de lo posible con todas las necesidades nuestras. Y debido a eso, y lo contento que terminó toda la gente, pues decidimos este año repetir Open. Pensamos que había que hacerlo periódicamente. Y quisiera también tomar el muy modesto, pero realmente, digamos, el alma mater de este Open, el que empezó con la idea y lo movió, es Tomás Alacid. Entonces, en la Federación, por supuesto, colaboramos todos, pero es un trabajo muy complicado de todo el año. Y al final, cuando salen los resultados, pues la gente se va contenta, que es lo que realmente esperamos. Y viene gente de Baleares, viene gente de Cataluña, de Andalucía, de toda España, de Euskadi, todo el mundo está llamando, están interesándose. Y hasta el día 20 nos ha tocado ampliar el plazo de inscripción, porque en principio era hasta el día 13, hemos tenido que ampliar una semana más. Y también, como dice Tomás, los seminarios han hecho plantearse a gente el venir al seminario y, de paso, participar en el Open, con tres días de una fiesta de taekwondo fenomenal, con gente de mucho nivel. Están confirmados clubes de Bélgica, de Francia, de Marruecos, de Bulgaria, gente, como digo, de toda la comunidad valenciana, por supuesto, y de todas las territoriales. Si el año pasado fue un éxito, este año no me cabe la menor duda que lo vamos a superar.